Es un orgullo para la Peña el poder dar un premio a asociaciones o colectivos que trabajan por favor de la ciudadanía que por desgracia no tienen los poderes institucionales que deberían de tener las ayudas que deberían de tenerla. Entonces el pueblo aquí somos los pueblos ciudadanos los que tenemos que ayudarles. Es un orgullo que estemos aquí representando hoy a todo el pueblo de Pamplonaver y esta ayuda a este pueblo. Bueno pues para Contos es un paso más en el reconocimiento al trabajo realizado y sobre todo en compromisos de otras gentes que quieren que la sociedad navarra sea una sociedad transparente, limpia, donde la gestión de las riquezas públicas sean decentes y honestas. En este sentido el haber llegado ya hasta que una peña en la asamblea decida el reconocimiento por nuestro trabajo para nosotros es realmente emocionante y sobre todo es un impulso, significa un impulso para seguir adelante.